Jóvenes, muy buenas tardes. Hola, jóvenes, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, licenciado. Se lo escucha. Buenas tardes, licenciado. Muy bien, van a disculpar. Iniciaremos las clases. Les he enviado al grupo tres archivos. Voy a habilitar mi pantalla y las voy a mostrar. Hoy vamos a desarrollar funciones. Y vamos a hacer dos. Antes de iniciar, el día de ayer estaba habilitado hasta medianoche el formulario donde han enviado. Hay otros compañeros que me han enviado mi WhatsApp. Y me falta revisar. He estado revisando, pero yo lo voy a terminar el día de hoy y mañana les doy sus notas. Si hay algún reclamo, con mucho gusto les voy a atender. ¿Está bien? Mañana les doy las notas del día de ayer. Lo han hecho bien, pero tengo que ir revisando uno por uno y eso demora un poquito. Por eso, por favor, un poquito de paciencia. Mañana les doy sus notas. ¿Ya? El día lunes voy a reiterarles. Ese es el primer parcial sobre 15 puntos. Al finalizar la clase un poquito vamos a reflexionar, ¿no? Hay, había compañeros que me decían que no aceptaban. No desconozco el motivo, pero lo vamos a tratar de subsanar, ¿no? Voy a ver cuál era el problema. Pero la mayoría ha ingresado y ha enviado los archivos al formulario. ¿Ya? Entonces, les voy a mostrar los archivos que les he enviado. Voy a compartir mi pantalla. Son tres archivos, ¿ya? Les he enviado estos archivos. Dice B de empleados, base de datos de empleados. Enseguida lo vamos a utilizar. ¿Ya? Está, este es, bueno. Está con las fórmulas, ¿no? Entonces, Control-C lo van a hacer porque va a variar un poquito. Pegado especial. Control-C. Control-C. Pegado especial. Y valores. Vamos a trabajar con valores. Porque... A fin de que... Pegado especial y valores. Muy bien. Esas son las bases de datos que tenemos. Pero, iniciaremos con la diapositiva. Les he enviado también estas diapositivas. Dice Max 5 funciones. Lo voy a abrir con... En... A Roderrider. Cancelar. Muy bien. El día de hoy, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrollan las funciones. Es similar que las macros. Solamente tienen las palabras reservadas Function. ¿Ya? Function y Ent Function, ¿no? en las macros es sub, el nombre de la macro en este caso es la palabra reservada es función y el nombre de la función, igual termina en función en este caso tengo un parámetro fna que es una variable de entrada de tipo dato ya de tipo dato y estoy declarando una variable hoy de tipo dato y obtengo la fecha en la variable y digo la edad es hago un cálculo hoy menos la fecha de nacimiento dividido entre 365 y me va a dar cuántos, qué edad tiene la idea es cómo yo puedo desarrollar funciones, el Excel tiene funciones ya definidas, pero también nosotros podemos generar nuestras funciones para alguna tarea que necesitemos por ejemplo voy a ejecutar esta función me voy a la ficha programador visual basic, inserto módulo y lo voy a copiar y luego que Gracias. 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 Entonces van a disculpar. Lo voy a copiar. Copiar. Y control B. ¿No? Control B. Entonces voy a ver si tiene errores. No, no hay errores. Cuando hay errores me dice, ¿no? Hay que depurar. Ahora, ¿cómo funciona esta macro? Si nos fijamos, me voy al libro. Entonces voy a cesar. Voy a guardar. Tengo esta macro. Tengo la función. Y, por ejemplo, voy a darle una edad ya. Y, a ver, digamos, en... 20.02. En... En 2020. En 2000, en 2000. Ya. Entonces quiero saber la edad. Como ya he definido mi función. Utilizo como cualquier función que está definida en Excel. Por ejemplo, se llama... ¿Qué se llama mi función? Se llama edad. Si escribo edad. Si escribo edad. Fíjense. Ya está esa función. Edad. Y le doy el valor. ¿No? Que está en la celda B3. Que me obtiene 22 años. ¿No? He desarrollado una función que me obtenga la edad. Dada una fecha de nacimiento. ¿No? Por ejemplo... Del 2010. Eh... Diremos igual. Veinte... Veinte de febrero. Del 2010. Y... Voy a utilizar la función edad. Extrae el parámetro aquí. Y... Ya obtiene... Me dice que tiene dos años. ¿No? Claro. El 2010 al 2022 tiene dos años. ¿Ya? Entonces... Para... Hacer funciones. Lo único que cambia en... Con las macros. Es la palabra reservada. Función. Y también finaliza con... En... For... Date es una función ya definida en el Excel. ¿No? Hoy también es una... Una función que... No es una función. Es una variable que obtengo la fecha de nacimiento. ¿No? De... El... La fecha del sistema. ¿No? Eh... Se obtiene en la variable or. Y hago la diferencia. Lo divido entre 865. Y obtengo la edad. ¿Ya? Ahora... Puedo yo... Hacer varias funciones. Por ejemplo... Esta. Es similar. Va a calcular la edad. Pero... Ya estoy utilizando... La otra función. ¿No? Date de gif. Que obtiene el año. La fecha de nacimiento. El date. Y calcular la edad. ¿No? En este caso... De igual manera... Tengo que tener un parámetro. Una fecha. Una fecha. Que va a ingresar a la función. Y va a ser el cálculo. ¿Miren? Vamos a... Calcular. Vamos a copiar. Y... Lo vamos a pegar. Control V. Y... Eh... En este caso... Ya se llama la función... Calcula edad. ¿No? Calcula edad. Y si me doy aquí... Aquí vamos a hacer... Calcula. Aquí está. ¿No? Ya está... Con las funciones. ¿No? En el grupo de las funciones que está definido. En... En Excel. Bien. Sale igual. ¿No? Pero... Este se llama... Calcula. Calcula edad. Calcula edad. Tengo como parámetro una fecha. Una fecha y el año. Y me obtiene de la misma manera. ¿No? Estoy calculando qué edad tiene... Una persona dada su fecha de nacimiento. Si se fijan... Un poco varía, ¿no? Un parámetro de entrada. Aquí estoy haciendo... Una operación a dimet. Que estoy restando la fecha de... La fecha de hoy con la fecha de nacimiento. Y lo divido entre 365 dimets. Esta función, dateDif. Miren. Aquí, dateDif. Vamos, dateDif. DateDif. Donde están fórmulas. Donde están fórmulas. Y esta función... Vamos a buscar en... En... Financieras. Fecha y hora. Aquí dónde está. Date. Donde está... Donde está dateDif. Ahora vamos a buscar... A ver, este es el DATTIF, DATTIF, no lo encuentro en donde estar en el DATTIF. DATTIF, 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 DATTIF. DATTIF, 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 DATTI Hoy hizo... no lo tengo... hizo fecha... hoy... día... no es... Fecha inicial, fecha... fecha inicial, fecha método... nos fijaremos... Fecha inicial, fecha de nacimiento, fecha final... Este es el dato, ¿no? No es este... fecha, fecha mes... Fecha inicial, no sé dónde está... Ya, pero si se fijan, lo que he querido mostrarles es que se puede obtener de diferentes maneras, ¿no? No es solamente una forma, ¿ya? Y también podemos definir... a ver, veremos esta otra... Aquí estamos nosotros desarrollando, por ejemplo, ¿no? Hay una función que va a calcular el IVA... Y esta función... ustedes saben que el IVA es el 13%... Y lo único que hacemos es obtener un valor, ¿no? Para que funcione la función... Obtenemos un valor... Hacemos... definimos... Una variable que se llama cálculo de tipo doble... Y multiplicamos el valor por el 13... Y calcula el IVA... En este caso... El valor... Va a estar en el nombre, ¿no? Va a devolver en el nombre y termina la función... Si nos fijamos, miren... Vamos a copiar... Aquí mismo... Control B... Lo que quiero que entiendan, ¿no? Este es un parámetro... Que nosotros vamos a ingresar... Y hacemos un cálculo... Los cálculos no son complicados, ¿no? Es una operación... Una multiplicación por el 0, 13... Y... Lo que... Tenemos que considerar... Que ese valor calculado... Va a estar en el nombre, ¿no? Va a devolver en el nombre... La función se llama cálcula IVA... Y... Ese valor... Va a estar... Va a devolver en el... En el nombre... Y voy a obtener el valor... Por ejemplo... Miren... Ahí está, ¿no? Calcula IVA... Y aquí, por ejemplo... Vamos a poner un valor... En el 100... En el 100... O 1000... O cualquier valor... Y... Calcula IVA... Miren... Aquí ya está en el... En el grupo, ¿no? De fórmulas... Calcula IVA... Si hago doble clic... Eh... Le estoy dando como parámetro... El valor de la celda... De 8... Cierro paréntesis... Y... Obtengo... El 13, ¿no? El... El 13% de 100 es 3... ¿Ya? Y puedo ir ingresando... Otros valores... Por ejemplo... 10.000... 10.000... ¿No? Cualquier valor... Y... Voy a calcular... El IVA... Calcula IVA... Este valor... Y... ¿No? ¿No? Entonces... Eh... He definido... En este caso... Tres funciones... En esta... En este libro, ¿no? En este libro de Excel... ¿Ya? Uno... Dos... Tres... Y para guardar... También tengo que guardar... Con... Con... Habilitado para Mac... Si lo... Guardo sin esa extensión... Voy a perder todo... Todas las funciones... Que se definen... Ahora... Eh... Vamos a hacer... Lo siguiente... Vamos a... Realizar... Una... Una función... Para convertir... Números... Números... Valores numéricos... En... Valores... Literal... ¿Ya? En este caso... Esta función... Va a convertir... Del 1 al 20... ¿No? Va a mostrar... Literal... De los números... Del 1 al 20... ¿Y qué es lo que hacemos? ¿No? Definimos la función... En este caso... Se llama numList... NumLit... ¿No? Y su parámetro... Fíjense... Es... Una variable num... De tipo entero... Y esta función... Lo estoy definiendo... De tipo cadena... ¿No? Dentro de esta función... Tenemos... Una variable texto... Que es... ¿No? Va a almacenar... Cadenas... Carácteres... Y una... Variable... ¿No? Una variable... Que va a ser... Un... Un... Vector... ¿No? Sea unidades... Es una variable... De tipo... Asay... Asay es en inglés... Vector... En inglés... Asay... Transido al... Español... Es vector... Este vector... ¿Qué valores va a tener? Un vacío... Uno... Dos... Los literales... Aquí... Aquí hay un errorcito... Lo vamos a copiar con ese error... Y lo vamos a conseguir... ¿Ya? A ver... Por ejemplo... Vamos a copiar... ¿A los tenés? Molt bé... I si se fijan... Hay un errorcito... A ver... Hay un error... A ver... Vamos a aplicar... No libr... No... No libr... No... No libr... Aquí... Aquí harem... Este valor... No, aquí. Dos. Num. NumLit. Aquí está, ¿no? NumLit. Y lo voy a ejecutar. Hay error. Hay error, ¿no? Me dice error de sintaxis. Error de compilación. ¿Dónde está el error? Si nos fijamos, cada palabra, ¿no? Cada palabra está en te combines, ¿no? Ahí había un dos. No sé si es donde más hay otro error. ¿Qué es? Aquí hay un carácter que no va a reconocer. Dieciséis. Así es, ¿no? Dieciséis. 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 Dieciocho. Diecinue. Dieciséis. Dieciséis unidades, ¿no? Y fíjense, igual, el valor que obtenga se va a almacenar en la, en el nombre de la función. Veremos otra vez. Y ya está. Aquí. Dos. ¿No? Por ejemplo, yo puedo decirlo ocho. Nueve. Y generar, digamos, este, 19 hasta el 20. Y voy a copiar esa función. Control B. Y me va a mostrar el ítem. ¿Ya? 12 es 12, 8, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hemos definido la función. Se unidades es una variable de unidad. Se unidades es una variable de tipo, el vector. Y en ese vector tenemos estos elementos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 17, 18. Cuando ingrese este número, lo que va a hacer es ir a buscar cuál de esos es. Y lo va a, miren, ser unidades, ¿no? Lo va a almacenar en texto. Y el texto lo va a almacenar en el nombre de la función. Por eso es que me devuelve, me devuelve el valor, ¿no? Cuando yo introduzco el parámetro, ¿no? El parámetro. Y tengo, ¿de acuerdo? Ahora, este literal, como está en función, lo que se hace es control C para que sea pegado especial, valores. Y ya no es córmula, ¿no? Si nos fijamos, ya es valor, ¿no? No es la palabra, ¿no? Entonces, esta es una función que me permite, que me permite convertir, ¿no? No es conversar, ¿no? Sino representar el valor numérico en literal. Ahora, hay funciones ya predefinidas en el Excel. La siguiente clase la voy a mostrar. Hoy veremos, ¿no? Estamos construyendo funciones. Entonces, esta función va a convertir del 1 al 100. Pues si quiero yo mostrar, ¿no? En valores del 1 al 100, en literal, ya tengo, ¿no? Dos vectores. Dos vectores. Son unidades y decenas, ¿no? 10, 20, 30, 40. Y me va a decir, si es mayor a 100, entonces no puedo convertir, me va a decir. Y si no, va a ser la conversión. A ver, primero lo ejecutaremos. Ya primero lo ejecutaremos. Va creciendo, ¿no? Con más grande el número, el código de la función va a ser mayor. Entonces, miren, aquí estamos. Control-V. Y copiaremos todo. Control-C. Control-C. Copiar. Y pegar. Hay errores, ¿no? Hay errores, pero lo vamos a llegar a comenzar. Enseguida lo vamos a intentar. Y ahí termina. Es largo, ¿no? Es un poquito más largo. No es complicada la lógica, pero sí más larguito, porque ya convierte en el control-V. Ya veremos dónde hay errores. El punto. Definimos texto de tipo cadena. Hay unidades de decenas. Hola, hola. N unidades de tipo byte. Y c unidades es un vector. ¿Dónde está aquí? Dice 14. El 18. Este guioncito dice, ¿no? Me permite bajar una línea. No sé si no tienes ese guión. Va a haber 22. 22 aquí. 22. Hay varios interactores. No hay reconocido. 23, 24, 25, 26, 27. Son los acentos, me parece. 24. Este, cadena de decenas. 20, 30, 40, 50, 60, 50. Aquí, aquí está el error, ¿no? Miren, fíjense. Aquí, en vez de comillas, el carácter 2. Aquí no puedo. Excesión de empresas. Ya. Números. Y también hay un error, ¿no? Aquí es acento. Números. Números. Ya. Números. Número de 1 al 100. Administración. Hay caracteres que no lo reconoce. Esto es comillas, ¿no? No es slides. Comillas. Ya. En este caso, voy a mostrar un mensajito. Si es mayor a 100. Y termina. Ya. Las... Esta función, exit function, exit function, si es mayor a 100, ¿no? Si es mayor a 100, porque estamos preguntando, entonces me va a mostrar el mensaje y va a terminar la función. Y si es menor a 100, entonces va a hacer las siguientes operaciones. Por ejemplo, este if, ¿no? Si lo inventamos, es así. If, ven, en if. Termina, ¿no? Termina este if. Y este inicia y termina. Aquí lo que hacemos, dividimos el número entre 10, ¿no? Dividimos entre 10. Y para las unidades, obtenemos el módulo. Enseguida les voy a explicar, ¿ya? El módulo es... A ver qué elementos tenemos en la división. Dividendo, divisor, cociente y... Esto, ¿no? O sea, se obtiene a través del módulo. Aquí está, este if, por ejemplo, dentro de este if está varias instrucciones, ¿no? Hay un if dentro de ese if. Pregunta... Pregunta... Pregunta si es igual a 1 o n decenas es igual a 2. Así es, ¿verdad? Entonces, saca el módulo dividido entre 100. Y si no, entonces, termina exit. Aquí es... Esto es así, ¿no? Pregunta... Hace esta operación, almacena ese número 2 el texto y termina la función. Y por falso, ¿no? Lo que tenemos es que el cdecenas... Cdecenas es un vector va a obtener el... decenas, ¿no? El valor de decenas, uno de estos valores, decenas. ¿No? El 10, 20, 30. Uno de estos valores lo va a almacenar el texto y termina este if. Este if... ¿Y de dónde sale este if? Este if... No, está mal. Este if... Este if... Este if, ¿no? Así es. Así... Así... Esta es la identificación correcta, ¿no? Este if tiene un if y también tiene por falso y termina con un if de este if y de este if y de este if termina con este if. Y ahora, preguntamos si n unidades es distinto a cero, entonces dice, ¿no? Entonces, preguntamos, n de cnc es distinto de cero, preguntamos y vamos aumentando, ¿no? El texto y el carácter. y ya vamos a ejecutarlo en if y este otro es text texto, a ver. Texto si es esto en if y obtenemos. ¿Ya? Esta función se llama senum2. ¿Ya? Senum2. Vamos a ejecutarlo senum2. Por ejemplo, vamos a darle el valor de 200. Senum2. Vamos a usar senum2 senum2 en te. Y fíjense, ¿no? O sea, la administración de entes es 20-22, no puedo convertir números mayores a 100. ¿Ya? ¿Qué pasa si es 100? Tendría que convertir, ¿no? 100, lo ha convertido. ¿Qué pasa si es 5? ¿No? ¿Qué pasa si es en 12? ¿Cómo está convirtiendo? 56, 50, ahí está el i, ¿no? 50 y 6, ¿no? Está donde está el, aquí está el, ¿no? Hemos dicho i, si es i, le daremos un espacio, ¿no? Ya lo concatena, lo concatena. Miren, otra vez, aquí vamos a 58, 58, 58, y me dice 58, ¿ya? 58, ¿ya? 99, 99, 99. Entonces, tengo dos vectores, uno de unidades, ¿no? Que va a estar 37, hasta 29, y el de decenas de 10 en 10, 10, 20, 30, 40. y lo único que hace es dividir, por ejemplo, si yo tengo el valor 99, hemos ingresado en 99, ¿el número es mayor a 100? No, aquí, saca, ¿no? 99 dividido entre 10, es 9, punto 9, ¿no? A ver, dividan, entonces, n decenas, vamos a hacer así, vamos a hacer la prueba de escritores, control, control, aquí, 99 dividido entre 10, 99 dividido entre 10, es 9, punto 9, ¿no? Ahora, 99, fíjense, 99, módulo, mod, 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 mod 10, no va a funcionar, 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 módulo 10, aquí estamos sacando el módulo, mod, mod, mod 10, en realidad, no es este parámetro, mod 10, así tendría que ser, pero no va a funcionar, a ver, no, vamos a ver la sintaxis en el Excel, mod, insertar fórmulas, insertar funciones, debe estar en matemáticas, donde está matemáticas, fecha, fecha, ahora matemáticas, aquí está, y tenemos la función módulo, 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 y no químico, no está definido, a ver un segundito, en estadística, no creo que es variatorio, y esto va a ser un módulo, un módulo, moda, 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 no hay moda, creo que en este módulo no hay, ya, entonces la función módulo es simplemente del uso del basic, ya, y que es lo que hace la función módulo, obtiene, por ejemplo, 99 módulo 10, ya, si dividimos 99, 9, dividido entre 10 es 9, y tengo como resto el 9, no, el 9, va a obtener el 9, ya, en n unidades va a estar el 9, en n decenas va a estar el 9.9, no, esos valores tienen, entonces pregunto, n decenas es mayor a 0, o es diferente de 0, sí, es verdad, entonces aquí es, no, donde obtiene, dice n decenas es igual a 1, o n decenas es igual a 2, entonces, dice, el texto más, eh, obtenemos, ¿no?, el módulo dividido entre 100, y obtenemos el, 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 la posición, y de, y este texto lo, lo almacena en c, no, en este caso el 9, ¿no?, el 9. Y luego, en c decenas, en c decenas, en c decenas, en este caso es 9, 9, ¿no?, 9, ¿no?, 9, y termina este if, y aquí preguntamos, ¿no?, n unidades es distinto de 0, sí, es verdad, n decenas es distinto, entonces, entonces, el texto lo almacena, ¿no?, lo, 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 concatena, este carácter, y, eh, el texto obtiene, obtiene, obtiene las unidades, ¿no?, o sea, 9, 90 y 9 lo va a almacenar, por eso es que hace la conversión, eh, a lo que estamos haciendo se llama prueba de escritorio, ¿no?, o sea, tendríamos que tener una, una distinta de las variables y vamos recorriendo. Eh, no estamos, eh, no vamos a hacer programación, lo único que quiero mostrarles es cómo yo puedo convertir, reitero, en el Excel, ¿no?, eh, haya funciones definidas para hacer la conversión de números grandes, incluso, ¿no?, ya, ahora, bien, eh, tengo esta función y vamos a hacer, eh, eh, una boleta, una boleta, eh, una boleta, eh, con la base de datos estudiantes, les he enviado a esta base de datos, ¿cómo vamos a hacer, eh, esta boleta? Primero vamos a diseñar, ¿no?, eh, una boleta, esta boletita, el número, el nombre, el canal de identidad, el promedio y el promedio en literal, ¿de acuerdo? A ver, eh, a ver, ¿dónde estamos? Aquí, voy a salir de esta, de esta hoja, de esta otra hoja igual, no guardar, aquí está estudiando, esta es la base de datos, si se fijan, si se fijan, si se fijan, tengo la cédula de identidad, son treinta y un estudiantes, convertidos en, ¿no?, listo. Tengo el número, tengo la cédula, tengo los apellidos y nombres y el promedio, ya, y las notas van del cero al cien, ¿no?, aquí están las notas y está en, en fórmula. Por todo lo genero en fórmula, pero no estar escribiendo uno por uno, ¿no?, aplico esta fórmula aleatoria entre uno y cien, me va a obtener un valor, y si quiero que sea, eh, valor, ¿no?, lo tengo que convertir en, control c, y hago este pegado especial, le digo que sea valores, y aceptar, y ya son valores, ¿ya? Eso con el propósito de ejemplo nada más, ¿no?, ahora bien, necesitamos, ya, necesitamos, literal, nota promedio, aquí podemos poner literal, y que, literal, ya, literal, y, eh, necesitamos esta función, ¿no?, que convierta números del cero al cien en literal. Ya, entonces, me voy a programador, voy a, voy a guardar, programador, visual basic, insertar, módulo, ¿ya?, voy a insertar el módulo, como ya tengo la función, la función del uno al cien, no voy a copiar nada más, si transcribo, jóvenes, voy a tardar, ¿no?, entonces prefiero copiarlo, y entender, ¿no?, la función, copiar, y aquí, ¿por qué, por qué, por qué, un segundito, un segundito, muchachos, ah... Gracias. 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 Los tenemos que convierte números del uno a 100 en literar. Entonces, el siguiente, vamos a copiar. Copiar. Control-V, lo vamos a pegar. Y... El siguiente. Y, no, no lo vamos a analizar mucho la lógica porque no vamos No estamos estudiando para programación, sino utilizar las herramientas nada más. Por eso no voy a enfatizar, porque ya tendríamos que hacer las pruebas de escritor y todo eso, y eso vamos a demorar. Lo que sí vamos a hacer es la aplicación, por ejemplo, ¿no? En este caso vamos a hacer un ejemplo donde vamos a utilizar esta función que convierte en literal para hacer una boletita. Control-V, ya. A ver dónde está aquí. No sé si hay esores. Hay esores, ¿no? Hay esores. Aquí estaban los esores. Convertiremos todo. Lo protegiremos. Administración de empresas. Aquí también tenemos un esor. Creo que no hay más esores. Y hay unos caracteres que no vas a conocer. Entonces, esta función se llama senum2. Si nos vamos aquí, a nuestra hoja, decimos senum2. Senum2 ya está, ¿no? En el grupo de funciones. Le digo, ese es el parámetro que va a ingresar. Y fíjense, ¿no? 61, pero aquí hay un esorcito. Eso también lo hemos corregido dónde está el li. Aquí tiene que tener un espacio. Un esorcito. Aquí está el li, ¿no? Aquí está el li, ¿no? Ahí y ahí. Ya. Entonces, lo tengo ahí. Otra vez. Senum2. Bueno. Ahí está, ¿no? 61. Y copio. Control-C. Simplemente voy a copiar la función. Control-C. Listo. Y ya tengo su nota en literal. 8, 8, 15, 40, 44, 60, 50, 53. Le voy a dar un poquito de formato. Y es más de forma, nada más, ¿no? No esté así. Listo. Ahora, aquí tengo yo la base de datos, ¿no? Está en Excel. Y necesito, necesito generar una boleta, ¿no? ¿No? ¿Dónde? Boleta de promedio de notas de junio 20, 20, 20, ¿no? Lo vamos a cambiar. Número, nombre, carnet de identidad, nota, la nota promedio y la entera. Entonces, ¿cómo hacemos esta boleta? Vamos a generar de esta farmacéutica, ¿no? Lo vamos a guardar. Lo vamos a... Primero, diseñar datos. Esto lo vamos a guardar. Guardar como... Aquí. Miren, si lo voy a guardar como libro solamente, ya existe. Esta es la base de datos. Sí. Aquí. Aquí ya me sale un mensaje, ¿no? Me dice, este proyecto tiene... Entonces, tengo que guardar con libro de Excel administrativo para macros. Y lo pondremos otro nombre, ¿ya? Se llama... Estudiantes. En base de datos, estudiante. Estudiante 20, 22. Ya le estoy cambiando de nombre. Lo estoy habilitando con... Con macros. Y lo reclamando. Hola, hola. Alguien está hablando. 20, 22. Lo voy a cerrar. Y... ¿Dónde está el Word? Aquí está el Word. Vamos a diseñar... Ah, es... Un segundo. Aquí está. Boleta... A ver... Paso así. Ya. Pondremos así. Esto está en tablitas, ¿no? En tablas. Haremos como... Tablitas donde está... Inceptar. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Tres, cuatro, cinco, seis. Lo diseñaremos en tablas. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, cinco, seis y dos. Listo. Este es más pequeñito. Este otro es un poco más pequeñito. Esto es más de diseño, ¿ya? No lo voy a diseñar tan perfectamente, pero voy a hacer la boleta, combinar celdas y dice boleta, 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 boleta de promedio, promedio de notas, de notas, de notas, de notas, junio 20, junio 20, junio 20, 22. ¿Ya? Aquí tiene que estar el número, el número, el número, aquí el nombre, el nombre, el carnet, identidad, nota promedio, nota promedio, promedio y promedio entera. Promedio entera. Listo. Ahora, si yo quiero generar boletas individuales, ¿no? Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Aquí está el número, ¿no? Voy a hacer una combinación de correspondencia. La correspondencia, voy a iniciar, ¿no? La combinación de correspondencia. Aquí puedo definir, ¿no? Puede ser sobre, cartas, y aquí le puedo dar el nombre, ¿no? Ya, defino, ¿no? Inicio la combinación de correspondencia y selecciono dónde están los, dónde está la base de datos, ¿ya? En este caso voy a utilizar esta opción que dice usar una lista existente. Y donde está la base de datos, está en el escritorio, en el escritorio, en este, en esta, aquí está, ¿ya? El estudiante 2022, le digo abrir, está en la hoja 1. Y ahora, una vez que ya he definido, tengo que insertar los campos, ¿ya? Le digo aquí el número, ¿no? Siempre debo ubicar el cursor, ¿no? Donde quiero. Si se fijan, ahí me ha salido el nombre del campo, ¿no? El nombre, número y correspondencia. Voy a asignar campos. Correspondencia, insertar campos. Ahí tiene que ir el nombre. Nombre, debajo de esto, tiene que ir el carnet de identidad. Correspondencia, insertar campo combinado. Ahí es la cédula. Aquí el promedio. La correspondencia, insertar campo combinado. En la nota promedio. Y aquí el literal. Correspondencia, insertar. Una vez que he asignado dónde va a ir, ¿no? En qué lugares van a ir los campos combinados, lo que tengo que hacer ahora es finalizar y combinar. ¿Ya? En esta ventana, en esta opción, tengo dos formas, ¿no? Editar el documento en forma individual. Si elijo imprimir, lo va a mandar directamente en las boletas. Lo recomendable es editar los documentos y me dice de dónde a dónde. Le digo todo. Son 30, creo, ¿no? 30. Y si se fijan, ya ha generado, ¿no? El número uno es Acarapiquispe, su carnet, y su promedio en el literal, 61. No he definido la hoja. Puedo volverlo más pequeñito, ¿no? O sea, darle el tamaño de la hoja. La boleta, el número dos, es Alanes Mendoza. Tiene 31 y se ha generado de toditos, de toditos. ¿Ya? Aquí está de toditos. En el 30 es Marconi-Cambibania. Y si nos fijamos la base de datos, aquí está la base de datos. Aquí está la base de datos. ¿Dónde está? Aquí. La base de datos estudiante. ¿Qué le diría así? ¿No? Pero no es solo el 5. ¿Cuánto me digo? Y ahí está, ¿no? El 30 es Marconi-Cambib. El 15. Cruz, argolio, Diana, 99. El 15, ¿no? El 15. Nos vamos a fijar. El 15. A ver, 2, 3, 15. El 15, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. El quince, no, el quince, el quince, el quince, el quince, no cruza el arbolio de la llana, tiene noventa y nueve, y su lateral es noventa y nueve, ¿ya? Es decir, yo tengo la base de datos y puedo generar boletas, puedo generar cartas, ¿no? Lo que yo desee, de acuerdo a mi diseño. Aquí lo puedo poner, unos loguitos y todo eso, ya como les digo, eso es de diseño. Lo que he querido mostrarles es cómo yo puedo generar, ¿no? Generar boletas en base a una lista o a la base de datos que he generado en el Excel. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hola, jóvenes. ¿Está claro, Lik? Está claro. Sí, no es tan complicado. Muchas gracias por confirmarme. Ahora, lo que quiero que hagan es lo siguiente. Aquí tenemos un ejercicio, una práctica. Dice, con la base de datos, con la base de datos, empleados, genera la siguiente boleta de pago. Tienen que generar una boleta de pago. Ítem, nombre, edad, canel, identidad, antigüedad, grado académico, total ganado y literal. Ahora, haremos lo siguiente. A ver dónde está la base de datos empleados. Aquí está. Miren, tengo ya esto definido, ¿no? El ítem, el nombre, el género, el carnet, el ingreso, pero aquí es elevado. Es elevado en su, el monto, ¿no? O sea, no es del 1 al 5. El Excel tiene complementos. ¿Ya? Esto quiero dejarlos como práctica. Mañana, también, yo lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Bajo un criterio, yo lo voy a generar. Voy a sacar el literar. Pero ustedes pueden investir un poquito los complementos para convertir números en literar. ¿Ya? Simplemente hay que bajar el complemento y hay que habilitar y utilizar eso, ¿no? Lo que quiero, que en esta base de datos, ¿no? De este sueldo, tengan el literar. Literar en una, en otra columna. Esto debe estar igual en fórmula. A ver, no. Además, no es una fórmula. Esto debe estar en fórmula. No. Correa. Si está en fórmula, lo que tienen que hacer es convertirlo en, ¿no? En valores. Marcan. Dicen copiar y pegar de especial y valores. ¿Está bien? Entonces, estos se los dejo como práctica. Yo mañana también lo voy a resolver, ¿no? Lo voy a resolver y mañana vamos a ver cómo generar formularios. Ya no haciendo código, ya no escribiendo, ¿no? Con, hay una opción que dice grabar macros. Y todo lo que hagamos con el teclado y con el mouse se va a ir grabando. ¿Ya? Entonces, eso mañana lo vamos a hacer. Pero, lo que quiero es que un poquito investiguen cómo yo puedo cambiar estos, los números en literal, no cambiar, Sino en general en literal de los números. Por favor, traten de hacerlo y conmigo también lo vamos a hacer mañana. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Hola, hola. Hola. Sí, licenciado, ¿está bien? Sí, licenciado, ¿está bien? Muy bien, muchachos. Entonces, este trabajito se los dejo para ustedes. No es complicado, pero sí un poquito de este nada. Y mañana terminamos con Excel y ya vamos a entrar al SPSS y, por favor, orgánicense. Miren, me estoy tardando más, ¿no? Me han enviado y tengo que verificar y es más demoroso. El examen va a ser en sala, ¿ya? En sala. Voy a verificar el ejercicio y luego me lo envían de constancia, nada más, ¿ya? El lunes sí o sí el examen. Mañana vamos a comparar, ¿no? Pueden hacerlo ustedes de otra forma, ¿no? No les voy a decir hay una sola forma de resolverlo, sino hay diferentes criterios. Entonces, yo también voy a bajar el complemento. Ustedes también bájenlo y lo instalan. Yo también lo voy a instalar. En realidad, no se instala, ¿no? Se habilita nada más. Y luego vamos a hacer esta boleta de pago. ¿De acuerdo? En base esta... En realidad, ¿cuántos? Son 100, ¿no? 100 empleados, 100 registros. ¿Ya? Puede ser más registros, no hay problema. Una vez que tengamos el complemento, podemos convertir los números. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta? Por favor, ténganme paciencia. Esta mañana, mañana les doy sus notas, ¿no? De la práctica de ayer. Como les digo, estaba habilitado hasta las 12 y ya no he podido bajar. Esta mañana estaba revisando y no me ha faltado tiempo. Pero con seguridad, mañana ya lo tienen sus notas y hemos sumado 20 puntos. El viernes es el examen sobre 15 puntos. Ya sumamos 35, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si no hay más preguntas, vayan a almorzar. una consulta? Sí, sí, amigo. Buenas tardes. Perdón. Licenciado, una consulta. Para las personas o para los estudiantes que hemos enviado en nuestra práctica dos antes de tiempo, o sea, nos dio hasta las seis y después lo amplió hasta las doce de la madrugada, pero nosotros no podíamos modificar. ¿Va a tener algún algún puntaje extra o va a considerar algo? No, no, en realidad vale cinco puntos nomás, ¿no? El ejercicio que se ha enviado y había otro ejercicio de cinco puntos que era como práctica, pero se da, no, eh, práctica, no, solamente cinco puntos, no, pero primero les mostraré sus notas y si hay algún reclamo lo voy a, lo vamos a revisar, ¿de acuerdo? Primero les enviaré que ahorita no puedo decirle, ¿no? De ti, estoy revisando los de cien y, eh, una vez que tengan sus notas y tú tienes alguna observación, me dices, ¿sabe, he hecho eso? También lo puedo mejorar, lo he mejorado, pero veremos, estoy revisando uno por uno y están bien, lo único que les digo, eh, mañana les mostraré y así con más propiedad vamos. ¿Está bien, amigo? Hola, perfecto, licenciado. Ya, con seguridad, mañana, así como la anterior clase, a ver, les voy a enviar a su, al WhatsApp y, y lo verifican y si tienen alguna observación, lo corregimos, ¿de acuerdo? Bueno, varios compañeros me están dando el asentimiento con el dedo, ¿no? Ok, dicen, ok. Entonces, por favor, traten de hacerlo en este, en este horario, el ejercicio, para que no tengan, ¿no? acumuladas sus tareas, háganlo, se los, les dejo este horario para que los resuelvan en el ejercicio. ¿Está bien? Licenciado, disculpe. Sí, Jimmer. Sí, quería comentarle, mira, el día de ayer, lo que he enviado en la, en la, bueno, en el grupo de WhatsApp, en el enlace, donde tenemos que mandar los trabajos. En caso mío, eh, no se pudo enviar, no me ha permitido cargar el, este, el archivo, en bordo, en PDF, en ninguno de los dos. Entonces, yo le he mandado cinco y media, sino que por ahí, él le tenía que mandar a su WhatsApp normal, claro, para tener alguna evidencia. Y después, claro, me he identificado en la... Eso más, lo voy a verificar. Tengo varios que me han enviado a mi WhatsApp, pero primero estoy bajando de la nube, ¿no? Y luego voy a ver WhatsApp. Ah, ya. Está bien, licenciado. Muchas gracias. Sí. Gracias. Mañana, por favor, con segundo año...